La mujer que fue encontrada quemada en zona boscosa del barrio La Argentina de Piedecuesta falleció tras la gravedad de sus heridas. Quemadura, vuelvo y repito, 75% de superficie corporal total, podrá usted imaginarse el compromiso que... El hecho que se registró en extrañas circunstancias es investigado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga que asegura se trata de un suicidio. Se estaba esta persona colocando una serie de hojas encima de su cuerpo y rociándose alguna sustancia pero lamentablemente cuando llega la patrulla policial instantes después ya ella estaba incinerada, es decir, ella misma se propicia el evento lamentable, al parecer es combustible lo que se roció. La víctima fue identificada como una mujer de aproximados 30 años, desblancas, ojos claros y cabello castaño. Pedimos de manera respetuosa a los ciudadanos que se haga el diálogo, la consulta a familiares, el consejo de alguien amigo o la asistencia de un profesional ante decisiones tan abruptas y absolutamente peligrosas. Es de anotar que el pasado 8 de noviembre del 2010 una mujer también murió tras prenderse fuego en el sitio conocido como Casa Blanca en la zona boscosa que comunica a los barrios Bucaramanga con San Luis contigo a la planta de Coca-Cola.